Buenos canarajos aquí Verbegos, aquí seguimos en Crash Bandicoot 2 y bueno vamos a seguir con el siguiente nivel que es Plantfoot y bueno como básicamente como todos los niveles de este juego y del Crash 1 y del Crash 3 todos los niveles tienen o sea los nombres son como como inside jokes ¿no? es bastante gracioso todo y bueno esto se llama Plantfoot básicamente porque hay plantas carnívoras en el nivel a veces eres como Plantfoot no se lo que ha pasado ahí ups y bueno ahora vamos a ir aquí hay un pequeño secretillo que podéis hacer con el timer entonces lo voy a enseñar para que bueno pues para que sepáis como se hace ¿no? básicamente este el timer que veis a la derecha que está bajando ¿vale? cuando te matas en el bonus si lo haces en el bonus, tiene que ser en el bonus te matas en el bonus y resetea totalmente ¿no? entonces podéis hacer el bonus y luego ir a por la gema que este nivel no solamente tiene una gema especial sino que tiene una gema o sea no tiene una gema extra sino que tiene una gema más especial que las normales ¿no? es una gema amarilla que nos va a seguir para el siguiente nivel que es Suburulator y bueno no me va a servir de nada coger las cajas así que no las cojo para nada solamente que como me han quitado la máscara pues tengo que tengo que ir tengo que matar a las plantas o si no pues me comen y bueno cojo la gema amarilla y me mato y cuando aparezco lo que me hay que hacer es olvidarse de estas dos cajas no sé lo que ha pasado ahí la verdad es que no, o sea, no, no sé lo que ha pasado y bueno en esta sala ya habrá algunos niveles un poco más complicados de hacer espero que uno tampoco es tan difícil ¿no? y bueno vamos a ahora vamos a hacer el siguiente nivel que es Suburulator para este nivel se necesita la gema amarilla porque hay un pasadizo secreto en este nivel y ese pasadizo secreto es el de la gema amarilla y conseguiremos una gema extra y bueno con esos enemigos le podéis matar a este antes esto lo intentando hacer pero es básicamente es decir es un ángulo bastante perfecto ¿no? para eso y bueno básicamente porque no he cogido la máscara ahí porque lo que me interesa a mí es coger la máscara cuando aparezca ¿vale? como habéis visto las cajas en las que en las que normalmente la voy a enseñar ¿vale? básicamente las cajas en las bouncy boxes o sea en las que saltas y básicamente es difícil de controlar que flipas porque además en esa zona de ahí es difícil básicamente haces un spin y te puedes mover encima de ellas o sea que pero eso que como ya he cogido la gema pues esa zona es bastante fácil una vez sabes hacer eso y bueno en este nivel hay unos cuantos pequeños skips de bueno pues las helices esas que que veis más adelante ¿vale? podéis hacer que no que nos hagan nada de daño y bueno con la técnica de movimiento y de salto que enseñe pues es muy fácil hacer los niveles ahora me hacía falta que me pegaran porque necesitaba esto y bueno antes de irnos hacia aquí siempre que hay dos siempre que hay dos dos caminos normalmente hay que ir hacia la bueno según ¿vale? hay que ir hacia la derecha normalmente para terminar el nivel pero o incluso hacia los dos pero normalmente siempre hay algo importante que te dejas en la derecha que en este caso pues es la caja esta de aquí abajo ¿vale? porque ahí hay dos cajas que están invisibles ¿vale? entonces necesitáis darle a esa caja para que aparezcan y bueno pues eso es eh super later y bueno eh espero que os haya gustado el vídeo aquí lo voy a dejar como ya sabéis ahora estoy haciendo vídeos un poco más cortos ¿vale? pero básicamente hay una razón y es que bueno mi internet no es que sea lo mejor ahora mismo así que tengo que dejarlos algo cortitos y si veis que no subo vídeo en en uno o dos días es por esto ¿vale? porque mi internet pues no va muy bien últimamente y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!